Se han quedado las calles en los bajos de Baracoa, todo un desastre. Todo destruido, gordos destruidos. Reportando para el canal, así es Honduras. Un saludo para muchas medidas. Un saludo para la zona de Baracoa. Un saludo para la zona de Baracoa y el murió de Baracoa. me despido de ustedes para el canal Asies Honduras en el centro de salud se ha caído todo el cerco reportando para el canal Asies Honduras los postes caídos de la luz el cerco de la escuela de Calan todo ha quedado destruido este es el cerco de la escuela de Calan ha quedado todo destruido todo el cerco el kinder se cayó también el cerco este es el kinder todo el cerco se llevó el huracán las casas ya está todo ya está todo reportando para el canal así es Honduras, esto es lo que acontece a estas horas de la tarde, aquí en la aldea Salan, donde hay casas que solo quedaron los solares, los caldillos, las casas se cayeron, todas se cayeron las casas, solo los solares han quedado. Me despido de ustedes reportando para el canal así es Honduras. Aquí los encontramos en la aldea Paleto, después del huracán así han quedado todas las casas, las ballenas se las ha llevado, todo se ha llevado, no ha quedado nada, las casas destruidas, todo destruido, las cosas. Ropa, muebles, todo, hay mal estado, ya no sirve, la ropa, todo, no ha quedado nada bueno. Televisores malos, necesitamos ayuda que los ayuden a las personas, necesitamos que los ayuden, por favor, con algo, con cualquier cosa que tengan. Todo esto se llevó, todo ha dejado en mal estado, podemos ver las casas hasta rajadas han quedado las casas, de tanta agua, de las dos llenas que quedaron, acá en Honduras. Todas las cosas están mal estado, los cercos se los llevó, podemos ver las casas, el cerco, todos los cercos se llevó. Podemos ver acá la casa también todas, se la llevó una parte, se llevó y dejó otra parte. Estamos aquí, vamos hacia los bajos del Nispero, aleto el Nispero, así ha quedado toda la carretera. Ahorita que están bajando estas aguas ya, donde podemos observar, todo está lleno de basura en la calle. Reportando para el canal, así son duras. Estamos aquí, vamos. Vamos. Aquí podemos ver las plantas de base. Casi todo el 100% de las plantas pequeñas se han perdido. Casi todo el 100% de las plantas pequeñas se han perdido. Casi todo el 100% de las plantas pequeñas se han perdido. Casi todo el 100% de las plantas pequeñas se han perdido. Casi todo el 100% de las plantas pequeñas se han perdido. Para el canal así son duras.